Un día había una persona que estaba pensando qué iba a hacer, qué iba a hacer, él se estaba preguntando, qué voy a hacer, ya sé, ir a la luna, entonces se fue a la casa y se cambió de ropa para ir a la estación de la luna, entonces caminó y 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 llegó a la estación que es donde estaba el comandante, entonces él preguntó que si podía ir a la luna y él le dijo que sí, pero si se ponía la ropa adecuada, entonces él se la puso y se fue al cohete y se subió y empezó a subir y a subir y a subir con el cohete hasta que ya estaba en el universo, entonces él pudo llegar a la luna y él estaba muy feliz y saltó y saltó y saltó y pudo cumplir su sueño. Chao, profe, que esto bendiga.